Lo más importante es la formación, la formación para enseñar a todos los ciudadanos de Apia a detectar en qué consiste la amenaza yihadista, porque mucha gente lo detecta como un peligro pero que no va vinculado directamente contra él y no saben identificarlo muy bien. Es fundamental la actuación, aparte del centro de emergencias, que a mí me parece un gran acierto, con una gerencia del 112 era algo fundamental, pero formar a todos los niveles, centros educativos, servicios sociales, policías locales, servicios de atención al ciudadano, son fundamentales, gente que se va a empadronar, cómo se empadronan, cuánta gente vive en la misma vivienda, todas esas cosas que parecen cotidianas y el día a día pueden despertar una alerta que si enseñamos a detectar es fundamental para erradicar la amenaza yihadista.